Camaleones La historia de los camaleones comenzó hace mucho tiempo en el corazón de África. Despertaron de sus nidos y criaturas curiosas salieron a explorar nuevas tierras desconocidas. Alterando su imagen en cada nuevo lugar, los colonos pioneros se convirtieron en una familia de un centenar de especies. Era como si nada pudiera disuadirlos. Ningún terreno o clima les resultaba demasiado extremo. Y para cada nuevo problema tenían una solución más fascinante que la anterior. Pero siempre una solución individual. Porque la historia de los camaleones no es la de un trabajo en equipo ni la de jugadores felicitándose tras ganar un partido. Los camaleones crean su magia solos. Y su forma de vida, con frecuencia oculta a nuestros ojos, está entre las más curiosas del planeta. En un lugar donde las temperaturas nocturnas suelen situarse bajo cero, solo los más decididos se atreven a salir tan pronto. Es el vaquero del mundo de los camaleones, el camaleón de Namacua. Este animal pasa su solitaria vida en el desierto de Namibia. Un vasto paisaje lunar de yacimientos de minerales y llanuras de grava. Un desierto inhóspito que se extiende desde Angola al norte, hasta la frontera con Suráfrica. Y a lo largo de los límites del desierto, las dunas. Un mar de arena en constante movimiento. A estas lejanas dunas se dirige nuestro vaquero esta mañana. De todos los camaleones, es el que tiene el territorio más extenso. Por lo que si quiere patrullarlo diariamente, tiene que levantarse antes de que haga demasiado calor. Pero tiene un problema. Es un animal de sangre fría. Y mientras el sol no pegue fuerte, necesita un arma secreta para moverse. Los melanóforos son células que cambian de color bajo la piel. Los utiliza para oscurecerse casi por completo y absorber más rápidamente el poco calor que flota en el ambiente. Pero el camaleón de Namakwa va más allá en el arte del control de la temperatura. Observa la posición del sol en el cielo y gira todo su cuerpo para colocarse frente a él. Después, infla los sacos de aire que tiene bajo la piel. Y se convierte en un pequeño panel solar que recarga sus pilas al máximo. Al iniciar la marcha, palidece de nuevo. Incluso cuando anda, puede seguir calentándose. Mantiene el lado derecho que está orientado hacia el sol un poco más oscuro. Con lo que continúa con el lento proceso de recargar las pilas. Creando una ilusión óptica en ambos lados, se funde con la gravilla de cuarzo. Invisible tanto para los depredadores como para las presas. En el desierto el alimento escasea. Por lo que siempre tiene la lengua preparada. Y con sus potentes mandíbulas, da rápidamente cuenta de la piel y los huesos de un lagarto moteado. Con el estómago lleno de momento, el vaquero solitario inicia la travesía de las llanuras de grava. El territorio de un único vaquero del desierto, hospedaría a toda la población de una especie de camaleón descubierta recientemente. En lo alto de las colinas de Malawi, en la frontera con Mozambique, hay una aislada selva tropical. A finales de la década de los 80, entre las sombras de estas altas miásicas, la ciencia descubrió por primera vez la existencia de un camaleón del tamaño de un dedal. Es el Ramfoleon Chapmanai. Cuando empiezan a llegar los primeros rayos de sol, dejan las ramas de los pequeños arbustos donde han pasado la noche y se dirigen hacia el lecho de hojarasca, donde pasarán el día cazando. Su aspecto e incluso sus pomposos movimientos imitan a las hojas y suelen pasar desapercibidos. Pero no entre ellos, porque a los camaleones no se les pasa ni una. Entre las lianas y el musgo ha descubierto a un intruso. Hasta el individuo más químido defiende su territorio. Lo que más detesta a un camaleón es otro camaleón y sabe demostrarlo. En los trópicos no necesitan las células pigmentadas para retener el calor, pero tienen otros usos. Se está poniendo azul de ira, literalmente hablando. Esta demostración pasa inadvertida prácticamente para todo el mundo. Ningún grito de guerra interrumpe el silencio de la selva, porque para los camaleones los sonidos no existen, no tienen oídos y sólo pueden comunicarse mediante un lenguaje de señas. Si eres sordo y mudo, esto es lo más cerca que puedes estar de una pelea a gritos. Pero lo que pasa inadvertido en la selva, tiene un público devoto en una ciudad surafricana. En los jardines de Ciudad del Cabo, viven los gásteres urbanos de la familia camaleónica. En íntimo contacto con nuestras mascotas y pesticidas, los camaleones enanos se ocupan de sus asuntos en público. Pero mientras estos vistosos camaleones se han adaptado a un mundo en miniatura en las zonas residenciales de la ciudad, aún no han logrado dominar el arte de la buena vecindad. Gracias por ver el video. Incluso en la jungla urbana de Ciudad del Cabo, no siempre hay sitio para dos personajes tan vistosos en una misma rama. Aunque a veces dé la impresión de que lo único que hacen es pelear, los camaleones realizan otras labores de forma cotidiana. En los bosques de Malawi vive el gigante de África, de unos 60 centímetros de longitud. Si el enano era un fuego de artificio, este es un misil. La hembra del camaleón unicornio escala árboles de 30 metros con un juego de garcios, que sería la envidia de cualquier escalador. Los habitantes de la zona cuentan la leyenda de esta mansa hembra gigante, que en un tiempo muy lejano vagabundeaba solitaria por estos árboles. Un día, se arrojó desde la rama más alta y cayó al suelo. Su cuerpo se abrió y de su vientre salieron todos los animales de la tierra. Hoy, entre las copas de los árboles braquistegia de Malawi, la hembra busca alimento. En especial, los grandes saltamontes, que son cada día más numerosos. Sin duda, cazar la comida no es fácil, cuando ésta salta de rama en rama. Y es precisamente, para este fin, para lo que está diseñado el enorme cuerpo del camaleón unicornio. Tiene una fuerte cola prensil que funciona como un ancla, un par de patas con garras que sujetan con saña, una lengua que sale disparada alcanzando la longitud de su cuerpo y, por supuesto, un par de increíbles torretas de vigilancia. Con su visión estereoscópica, siempre puede tener un ojo alerta siguiendo los saltos de su presa. Es difícil imaginar cómo ve el mundo mirando tan rápidamente de un lado a otro. Pero una cosa es cierta. En su mundo, dos dividido entre uno es siempre igual a comida. Cazar, acechando a la presa, sólo da resultado cuando existe una buena cobertura. Es mediodía en el desierto de Namibia. Y lo único que se mueve bajo el sol son unos diminutos escarabajos blancos, meros puntos en la arena. Pero tienen una humedad que es vital y muy necesaria para el vaquero de Namagua, por lo que éste tiene que desenfundar rápido. ¡Suscríbete! 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 El calor es insoportable. La temperatura ambiente alcanza los 43 grados, la del suelo 65, e incluso los escarabajos blancos desaparecen bajo la arena. Ahora, nuestro vaquero utiliza el color para refrescarse. Palidece tomando un tono amarillo limón, con lo que su piel reflecta las ondas de calor. Mantiene el cuerpo lo más alejado posible del suelo abrasador y hace más estrecho el torso para tener menor superficie corporal expuesta al sol. Ahora, aquel llanero solitario llega por fin a las dunas limítrofes de su territorio. Cada movimiento supone un esfuerzo. Si se queda quieto, le quemarán los pies, pero en la arena del desierto no hay lugar donde esconderse. Así que continúa adelante. Lo único que puede hacer es aguantar en este horno abrasador. Esmeralda del desierto. La estación de la noche del desierto El desierto El desierto El desierto Las torrenciales lluvias vespertinas caen sobre las selvas de Malawi, hogar de la hembra de camaleón unicornio. Con la nueva estación húmeda, los árboles braquistejia se llenan de color y en las ramas más elevadas las orquídeas florecen y la población de ágiles altamontes se multiplica. Para el camaleón hembra, las lluvias también son un alivio bien recibido. Tras soportar la tormenta en las ramas superiores, ahora apaga su sed lamiendo las gotas de las hojas. Aunque los camaleones pueden sobrevivir con la humedad que obtienen del alimento, todos beben cuando tienen la oportunidad. Esta época de abundancia también anuncia el periodo de reproducción y los camaleones gigantes se ponen en movimiento. Durante el resto del año cada uno está en su árbol, pero hoy este viejo macho ha echado el ojo a nuestra hembra y bajo la atenta mirada de los babuinos inicia el cortejo. Hasta que se da cuenta de que otro más joven, en otra rama, ha tenido la misma idea. El macho más viejo tiene la experiencia de su parte y comienza su demostración más aterradora. Levanta los lóbulos occipitales y sacure la cabeza para mostrar su superioridad al joven macho, pero no obtiene respuesta. El joven se siente tan intimidado que ni siquiera se atreve a replicar. En situaciones de tensión apaga los colores y se da la vuelta. El camino está libre de nuevo y al viejo camaleón sólo le queda seducir a la mansa hembra. Aunque ella puede dar la impresión de no estar interesada, para un camaleón esto es un efusivo saludo. Siendo una criatura tan perseverante y beligerante, si ella no hubiera sido receptiva le habría tirado de la rama. Después de aparearse, él regresará a su árbol y unas semanas más tarde, ella descenderá para poner los huevos en el húmedo suelo de la selva, antes de regresar a su solitaria vida en la bóveda arbórea. Mientras los camaleones gigantes disfrutan de la vida en las alturas, para nuestro pequeño morador del manto de hojarasca, las cosas no podían estar peor. Un nuevo grupo de depredadores ha llegado a la selva ante los que no tiene defensas. En África, los camaleones tienen pocos amigos. La mitología les culpa de que el hombre sea mortal. Incluso para un ilusionista como él, de poco sirve adoptar el aspecto de una hoja cuando los atacantes se dedican a cortarlas. Sus trucos funcionan con los encantos de la selva. Sin la protección de su hábitat, lo más probable es que termine por extinguirse. Cuando talen los últimos árboles y el terreno sea ocupado por maizales, ya no habrá lugar para este camaleón de la hojarasca. En Ciudad del Cabo, los cambios han sido un poco más graduales. Y al contrario de lo que le ocurre al camaleón de la hojarasca que necesita la selva virgen, el enano se arregla con lo que encuentra. Para una hembra embarazada, una sencilla planta en una maceta puede reemplazar a un arbusto protea silvestre y como resultado está interpretando su mejor papel en solitario. Mientras la mayoría de los camaleones ponen unos 80 huevos de una vez, la hembra de camaleón enano da a luz a sus diez crías vivas. «Como sea del marcado» «Como querido Compañero能a». Mucho mejor que ya no lo y concluido en uno no le habían «Pune a la llave» «No puedo venderme». Pero cuando los distribuye por la planta, el estilo de vida urbano muestra sus limitaciones, ya que su nuevo mundo sólo consiste en unas pocas ramas. En adelante tendrán que cuidarse solos, porque la madre pronto abandonará el arbusto. Para ella el nacimiento señala el fin de sus deberes maternales. Durante las primeras semanas permanecerán en la planta. Después, cuando sean más mayores, se separarán y se irán. Quizá no lo parezca, pero su madre les ha procurado un buen comienzo para su vida futura. Al incubar los huevos dentro de su cuerpo, los pequeños entran en el mundo con la lengua, la cola y los ojos totalmente formados, como una caja preparada de trucos de magia. Pero estas son herramientas para su futuro. De momento, los recién nacidos tienen que aprender a agarrarse. Muy lejos, en las dunas del desierto de Namibia, una cría ya ha dejado el nido. Es un joven camaleón de Namakua. Es temerario y valiente. Pero incluso para él, hay peligros a tener en cuenta. Como la víbora venenosa que se desliza de costado y vive en las dunas. Para el camaleón adulto, la serpiente es un excelente alimento. Pero para el pequeño, una equivocación tremenda. Aunque sea hijo de un vaquero, aún no es muy hábil con sus pistolas. Y las únicas armas que ha aprendido a utilizar son la panfarronada y la huida. De vuelta al arbusto de Ciudad del Cabo, los jóvenes, que aún viven en la maceta, se enfrentan a otros enemigos muy distintos a los animales salvajes. Estar juntos es un juego peligroso. El jardín es también el hogar de un depredador urbano mortal, el gato. Cuando les ataca, cada uno se defiende como puede. No corren tan deprisa como el vaquero del desierto. Y si el gato insiste, tendrán mucha suerte de salir todos ilesos. El que sobrevive y llega a la edad adulta es muy afortunado. Sin embargo, mientras los gatos pronto pierden interés, los camaleones son muy perseverantes. A esta hora de la tarde, el camaleón adulto de Namacua llega a los espinosos arbustos Nara, donde suelen ir los escarabajos en busca de alimento. Eso no es todo. El camaleón joven, alejándose del camino de las víboras deslizadoras, se ha metido en otra clase de lío. Porque el vaquero adulto es el camaleón que defiende su territorio con mayor ahínco. El camaleón joven Algún día, el pequeño tendrá su propio territorio. Sobre el que reina. Pero de momento, mientras cada uno sigue su camino, parece que los camaleones se enfrentan a muchos problemas, tanto nuevos como viejos. Esta no es una historia de trabajo en equipo, sino de magos solitarios que necesitan espacio para actuar. Nos volverán a sorprender sacándose un nuevo truco de la manga. O se alejarán silenciosamente llaneros solitarios en las últimas tierras despobladas. O se alejarán silenciosamente llaneros solitarios. 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 O se alejarán silenciosamente llanarios solitarios crap ensé Socialist arteryes. La historia de los camaleones comenzó hace mucho tiempo en el corazón de África. Despertaron de sus mismas curiosas del planeta. En un lugar donde las temperaturas nocturnas suelen situarse bajo cero, solo los más decididos se atreven a salir tan pronto. Es el vaquero del mundo de los camaleones, el camaleón de Namakwa. Este animal pasa su solitaria vida en el desierto de Namibia. Un vasto paisaje lunar de yacimientos de minerales y llanuras de grava. Un desierto inhóspito que se extiende desde Angola al norte. Y criaturas curiosas salieron a explorar nuevas tierras desconocidas. Alterando su imagen en cada nuevo lugar, los colonos pioneros se convirtieron en una familia de un centenar de especies. Era como si nada pudiera disuadirlos. Ningún terreno o clima le resultaba demasiado extremo. Y para cada nuevo problema, tenían una solución más fascinante que la anterior. Pero siempre una solución individual. Porque la historia de los camaleones no es la de un trabajo en equipo ni la de jugadores felicitándose tras ganar un partido. Los camaleones crean su magia solos. Y su forma de vida, con frecuencia oculta a nuestros ojos, está entre las manos y hasta la frontera con Sudáfrica. Y a lo largo de los límites del desierto, las dunas. Un mar de arena en constante movimiento. A estas lejanas dunas, se dirige nuestro vaquero esta mañana. De todos los camaleones, es el que tiene el territorio más extenso. Por lo que si quiere patrullarlo diariamente, tiene que levantarse antes de que haga demasiado calor. Pero tiene un problema. Es un animal de sangre fría. Y mientras el sol no pegue fuerte, necesita un arma secreta para moverse. Los melanóforos son células que cambian de color bajo la piel. Los utiliza para oscurecerse casi por completo y absorber más rápidamente el poco calor que flota en el ambiente. Pero el camaleón de Namakua va más allá en el arte del control de la temperatura. Observa la posición del sol en el cielo y gira todo su cuerpo para colocarse frente a él. Después, infla los sacos de aire que tiene bajo la piel y se convierte en un pequeño panel solar que recarga sus pilas al máximo. Al iniciar la marcha, palidece de nuevo. Incluso cuando anda, puede seguir calentando.